Nos da gusto regresar a cada una de las comunidades, a cada una de las comunidades en donde entendemos y también sabemos que las carencias son bastantes, pero también entendemos y sabemos que tenemos que iniciar y tenemos que iniciar aportando nuestro granito de arena. Chalco territorialmente es muy extenso y todos los días sigue llegando y siguen llegando muchos compatriotas a este municipio en donde han encontrado y encuentran su vivienda, pero también sabemos que las necesidades son bastantes, pero con el trabajo, el esfuerzo, como en este caso de las instituciones educativas, se pueden hacer las cosas. También hacer públicamente ese reconocimiento de nuestro señor gobernador Enrique Peña Nieto en donde su programa Mil Aulas, Mil Esfuerzos, Compromiso Cumplido, hoy se hace realidad. Se hace realidad conjuntamente con la autoridad municipal que hoy, gracias a todos y a todas ustedes, nos toca la oportunidad de representarlos, de abanderarlos y de llevar y dirigir los trabajos que en educación corresponde en este rubro. Hoy se realizan la construcción de dos aulas en este jardín. Desde esta semana ha sido un gusto y sobre todo una satisfacción a esta administración que a pesar de no contar con el recurso necesario para llevar a cabo las obras que quisiéramos realizar, se está haciendo trabajo. Se está haciendo trabajo y esto demuestra que existe voluntad y que hay voluntad, pero también sobre todo que hay capacidad para poder hacer las cosas. Por eso hoy, de verdad, mi reconocimiento nuevamente al señor gobernador, a las instituciones educativas, que es un compromiso también de esta administración en donde un inicio lo hicimos. Mayor presupuesto a la educación, a la educación que es la base fundamental y el desarrollo de un país, de un pueblo. Por ello, en esta área tan importante como todas, pero también fundamental para el desarrollo de un pueblo, nos es satisfactorio este tipo de trabajos.